El Pozo Murcia ha regresado a Europa y lo ha hecho a lo grande. Seis años después de su última presencia en el viejo continente, los charcuteros han vuelto y de qué manera. El equipo de Justov se ha ganado y goleado al Mexugún de Irán por 7-0. Darío abría el marcador en el minuto 6 después de una gran asistencia de Fernan. Cuatro minutos después, Paradinsky anotaba su ver tanto con la camiseta del Pozo Murcia para hacer el 2-0. Y antes del descanso, Andresito con pierna izquierda batió al meta visitante poniendo un claro y rotundo 3-0 en la primera mitad. Tras el paso por vestuarios, la dinámica no cambió y los goles seguían cayendo del mismo lado. Fernan anotaba el 4-0, el andaluz ha sido elegido el enlipi del partido, el quinto de la mañana lo lograba Pol Pacheco de esta manera. Una de las caras nuevas de esta temporada se sumaba a la fiesta con este taconazo. El sexto y el séptimo llevaron la firma de dos canteranos que repetían. Fernan primero y Darío después completaron la goleada con ambos dobletes en un gran partido del Pozo. Mañana a las 9 de la mañana se jugarán con los brasileños del Magnus el primer puesto de su grupo. Bueno, muy contento por cómo se ha dado el resultado, era un rival muy difícil, muy duro y bueno, contento por el resultado que hemos sacado. El equipo ha estado muy bien, muy intenso y ahora pues a descansar y preparar el partido de mañana contra Magnus de Brasil, que va a ser un partido muy, una final por así decirlo. Y bueno, contento como he dicho al principio del equipo, de mis compañeros, por la intensidad, por el juego que hemos mostrado. Y bueno, mañana más y mejor.